como están bella vine aquí a estar a comprar mi vida porque estoy que no aguanto el deseo por mi vida favorita hay un muchacho si venimos aquí a comprar yo estoy a los baby y pues ya cuento chicas fui como les dije saqué el teléfono lo único que estoy grabando de él no se lo puedo mostrar porque estoy grabando de él pero ustedes saben el mismo iphone igual que no todavía tenía lo único que es por una por una letra y tan pero lo que aproveché fue y me cogí el reloj miren cómo viene ni siquiera lo he puesto ni nada está bonito está chulo miren pero que dice que yo no sé ni cómo esto funciona no tiene batería dice que hay que ponerlo a cargar pero está chulo se ajusta así como con un botoncito miren uno se lo pone yo no lo conectado ni nada el teléfono yo lo cogí en color blanco porque yo estaba mirando que como seré este mire que cargador más raro esto como como que se pone ahí y de ahí carga esto está súper moderno fui también hoy aproveché fui a arreglar el carro porque lo pienso vender y para venderlo tengo que arreglarlo porque tiene unos cuantos choquecito que ni siquiera yo se lo había hecho pero imagínense estaba resolviendo ese problemita también son muchas cosas hable mojera ya pudimos hablar porque manuel estaba grave como siempre llorando y eso que yo no le he grabado más que un poquito cuando él se ponía así porque en realidad es muy triste verlo a ellos así llorando este sí le dije a él le dije tú tienes que hablar con tus hijos porque los niños no saben nada lo que pasó y no y no entienden dice que es que le dijeron que no podía hablar y etcétera 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 soy mi niña nada voy acostándome a mí no vemos mañana a ver lo que hacemos que le puedo le quiero dar un enorme mandarle besos y abrazos a todas las chicas que me han dado muy buenos consejos se lo agradezco en el alma o my god ha sido muy importante para mí chicas en realidad usted no se puede imaginar cuánto porque cuando uno tiene estos problemas así no hay mucha no hay mucha persona que te entiende supone la persona con la cual yo he hablado no me han dicho tantas cosas así bonitas como ustedes en verdad me dicen no que ustedes no se pueden imaginar no voy a entrar en ese tema porque no me quiero ni acordar pero sí les 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 agradezco mucho en el en el arma por la verdad que sí hay pereza no tengo ni palabras le agradezco mucho me siento una persona muy afortunada de tener a personas como ustedes detrás de esta cámara que a veces uno no suponer hoy yo estaba tan triste me sentía muy triste porque cuando llamé a la corte que yo vi que yo no podía hacer nada ya yo sabía que iba a buscar los niños a la escuela y me van a preguntar otra vez por el papá y yo no hallaba qué hacer y de repente abrir mi cuenta en youtube y vi esos mensajes como que me me dio tanta satisfacción muchísimas gracias gracias por estar ahí gracias por comprenderme un millón de gracias por todo aunque seamos poquitas pero somos somos mujeres en realidad que nos damos apoyo uno a la otra que a veces el apoyo que no nos da un familiar por atrás de ustedes uno que ustedes le dan le quiero dar un millón de gracias por eso y qué les puedo decir qué les puedo decir que no esperaba así que ustedes iban a hacer mi paño de lágrimas en realidad no esperé yo eso como es tan bella vine aquí a estar a comprar mi vida porque estoy que no aguanto el deseo por mi bebida favorita yo voy a sacar los huevos porque mañana me voy a pasar el nuevo mañana es martes yo tengo un video a respeto a esto de pasar de pasarse el huevo y antes de no pasarse lo tienen que tener 12 horas fuera nada chicas aquí duermo miren el mueble duermo así duermo más tranquila porque en la cama en la cama no puedo dormir pasó la noche entera en vela y no sé porque cuando uno está acostumbrado a dormir con el marido de uno entonces dormir sola es un problema yo tengo un giren, ese giren pequeño ahí prendido porque está muy frío chicas ya la temperatura de esta semana bajó mucho está frío no está como estaba la semana pasada son si miren aquí me recuesto y nada ya son las 2 y 23 yo todavía estoy como que nada y allá como pueden ver ustedes esa cantina que están allá esa es la comida que yo cocine ayer y ahí quedó toda esa comida cuando mosquera está aquí la comida no se pierde pues mosquera come bien pero yo casi no como yo como mucho pero no sé no he tenido apetito lo que tengo es como me está dando esa gripe otra vez pero nada chicas vamos a ver si duermo un ratito les quería mostrar que el teléfono aquí en la cajita donde viene el teléfono miren que lindo el teléfono es rosado es pinky por el lado de por el lado de atrás bien bonito está yo porque mucho me dijo porque yo no sabía que había en ese color pinky ya tengo el reloj puesto no sé cómo funciona esto tengo que buscar en youtube a ver como que onda pero eso va a ser otro día o no sé ay pero me estoy poniendo ronca pero estoy muy contenta porque hablé como quiera y hablamos mucho los vecinos le mandaron el dinero me dieron el dinero para que se lo diera de la renta mañana voy a ver si se lo llevo y también voy a ir a la corte de familia a ver qué onda chicas a mí le voy a enseñar el programa de jessica yo le digo miren déjenme poner la cámara de frente nada ahí está Sam lo tuve que abocar porque ya ustedes saben se portó mal no quería estar en la escuela estaba llorando no duda bebé no me estés atrayendo las cosas no es bueno ok por favor no duda bebé no puede hacer eso eso no está bien Samuel voy a ponerle gasolina al carro porque el carro anda así no grites tú han ido a la calle tú han ido a la calle tú han ido a la calle esto si va a estar difícil con este muchachito que yo no sé pero él sabe que mamá no le da cuando él está así mamá no le da porque él no puede hacer esas cosas no está bien los good boys no hacen esas cosas muy bien chicas Samuelito también en la escuela lo están evaluando para darle ayuda porque él pues necesita ayuda para hablar porque no está hablando bien y bueno un sinnúmero de cosas yo he ido yo he ido a a la cita que me han mandado para que le den la terapia y también también en la escuela he hablado con los psicólogos y bueno estamos trabajando en eso de hecho mañana tengo apoyarme con él mañana lo tengo que llevar y pues así más o menos estamos trabajando con él porque para que él no crezca así con eso para tratar de de que se solucione cualquier cosa él así tanto pequeñito y pues nada quería ver si ven aquí a trabajo de mojera porque él dice que tiene unos papeles que me va a dar para ver si yo vengo a la corte de familia a ver qué se puede hacer eso nada chicas vamos a ver a ver qué hacemos nos vemos ahora dentro de un ratito a ver qué onda